Hoy nos acompaña la concejal Yulia Esperanza González Gómez, que como siempre nos atiende y nos da a conocer estos sucesos noticiosos de interés general al interior de toda la Ciudad de la Luna. Señora concejal, muchas gracias por atendernos y bienvenida. Hola Victoria, ¿cómo están? A todo el equipo de Canal 8, muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación, siempre abiertos para la información. Claro que sí, señora concejal. Y le voy a hacer una pregunta, la cual usted responde muy oportunamente a este interrogatorio a través de las redes sociales. ¿Qué tan importante es la mujer en Chía? Bueno, yo creo que desde que nosotros arrancamos este periodo constitucional hemos intentado que se abran esos espacios para las mujeres del municipio de Chía y es ahí donde el proyecto de la Comisión Legal de la Mujer se presenta de autoría de esta curul para que pueda ejercer en el municipio de Chía. Desde la Comisión Legal de la Mujer se abren muchos espacios donde la ley nos dice que nosotros tenemos que abrir esos espacios a las mujeres de cada uno de nuestros territorios para poder brindar esas oportunidades de tener esos espacios políticos y que se haga lo que realmente se debe hacer en los territorios en el tema de mujer y género. Entonces desde ahí nosotros empezamos a abrir todos los espacios desde la corporación y desde esta curul para el tema de mujer y género. Sabemos que solamente somos dos mujeres en este momento en el Consejo Municipal de 15 Curules y pues la idea es que las mujeres se animen un poco más a poder continuar con este proceso. Sabemos que no es un tema fácil, que para el tema de mujer pues a veces es un poco más complejo y a veces cuando nos toca solas pues es un poco más difícil, pero pues encontramos en el camino grandes personas que nos ayudan también como a darnos a conocer con ese liderazgo, abrir esos liderazgos que muchas veces se desconocen desde uno mismo y pues esa es la tarea que nosotros hemos querido hacer desde el Consejo Municipal. Ya más allá del Consejo Municipal pues como presidente de la Comisión Legal este año quise pasar un control político que se presentó en el mes de marzo en el anterior periodo ordinario de sesiones ordinarias y que este periodo pues decidimos llamar a la corporación para que entregaran las respuestas de qué se ha hecho en materia de mujer y género desde la administración municipal en estos últimos tres años y medio. Es importantísimo que las mujeres del municipio de Chía pues sepan realmente qué está haciendo la administración, si se hizo, si no se hizo y para eso es que está la Comisión Legal de la Mujer en este momento en el Consejo Municipal de Chía. Claro que sí, sin embargo manifestado usted una preocupación y un interrogante en el marco de estos encuentros, de esas reuniones precisamente donde se discuten esos temas fundamentales porque no es qué tan importante es sino qué tan importante debería ser. Sí, de hecho sí Victoria, qué tan importante debería ser para la administración municipal y poder abrir esos espacios. Desde esta comisión pues digamos que se deberían generar esos espacios donde la administración municipal se articule con el consejo porque es que nosotros los concejales somos la voz del pueblo que va a solicitarle a la administración qué ha hecho y qué hay por mejorar. Ya estamos casi que a puertas de entregar un periodo constitucional y pues vale la pena saber qué se hizo y qué no se hizo y qué hay que fortalecer para los años venideros y para las nuevas administraciones que llegan en este momento. Claro que sí, sin embargo en sus redes sociales usted también anunciaba que continuarían estos controles que ustedes seguirían allí al pie precisamente de esos temas de interés general. ¿Qué se tiene contemplado? Bueno, realmente se hizo un cuestionario, un control político que yo presenté frente al tema de cada una de las secretarías, cómo se ha mantenido el tema de mujer y género desde diferentes aspectos. Hoy teníamos citadas desde la comisión la Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficina de Asuntos Disciplinarios y la Secretaría de Medio Ambiente para que rindieran informe que se ha hecho en esas tres dependencias. Digamos que entre el control político intente citar o hacerle preguntas a cada una de las secretarías porque es que no solamente es responsabilidad de desarrollo social. Todas las secretarías se deben articular en el tema de mujer y género para de esa misma forma abrir las posibilidades a todas las mujeres del municipio de Chía a todo lo que se tiene. Entonces, por ejemplo, en el tema de desarrollo económico viene el emprendimiento, cuántas mujeres han salido beneficiadas por este proyecto. Tenemos también el tema, por ejemplo, yo tengo unas preguntas supremamente importantes frente al cierre de la planta de sacrificio del municipio de Chía porque sabemos que hay madres cabezas de hogar que trabajaban en esta planta de sacrificio y pues lastimosamente hoy no pudimos tener respuestas de la Secretaría de Desarrollo Económico porque no tuvimos quórum dentro de la Comisión Legal de la Mujer. Bueno, pues la invitación, por supuesto, es a visitar y conocer estas diferentes iniciativas para que las personas participen, que es también la premisa principal de la Corporación Consejo Municipal. Señora concejal, muchas gracias por atendernos y muy atentos también a este tipo de solicitudes, requerimientos y también acompañamiento por parte de la Administración Municipal, pero de la ciudadanía y de los concejales que están allí presentes. Así es, Victoria. Pues es invitar también a la comunidad que nos acompañe por las redes sociales, que nos acompañan en el recinto. Hoy tuvimos mujeres en el recinto que lastimosamente se quedaron esperando porque no tuvimos quórum. Solamente estuvo la concejal María Fernanda y yo de cinco concejales. Los otros tres concejales no se hicieron presentes en el momento que se llamó el quórum. A las 10 y 59 llega el concejal Batman Camargo al recinto, pero pues ya habíamos hecho tres verificaciones de quórum, ya no alcanzábamos a instalar la sesión que estaba citada para el día de hoy y pues lastimosamente se cayó la sesión. El compromiso es seguir citando y esperamos pues que a los concejales les interese el tema de mujer y género, porque pues nosotras las dos solas allá trabajando por el tema de mujer y género realmente sí necesitamos que los concejales que hacen parte de la comisión apoyen esta iniciativa para realmente saber cómo vamos a fortalecer a la mujer en el municipio de Chía.